¿Listo? ¿Cómo podríamos definir Canva? Profe, ¿puedo leer lo que usted nos hizo? Claro. Canva es una herramienta en la que podemos diseñar imágenes, infografías, diapositivas, entre otros elementos gráficos, a partir de plantillas, figuras, textos e imágenes. Las plantillas terminadas y que nos ayudan a crear nuevos elementos de este, de este, sí. Una hoja en blanco. Listo. Ahora con tus palabras, ¿cómo podríamos colocar ahí manejo de Canva? Es una... Canva es una plataforma, ¿sí? Sí, es una herramienta que sirve para cómo poner imágenes y hacer presentaciones. Listo. Podemos colocarlo. ¿Qué tal? Canva es una herramienta que nos permite realizar diferentes diseños a partir de imágenes. Yo sé que no están viendo nada. ¿Puedo poner otro? ¿Le puedo poner otro fondo? ¿Otro fondo? Ah, sí. Entonces, por ejemplo, profe, pero es que ese fondo está feo. Está muy gris. ¿Por qué fondo lo podríamos cambiar, José Ángel? Un azulito clarito. Un azulito clarito. Listo. Van a ver una cosa interesante. Van a ver una cosa interesante que va a pasar. Y eso tiene que ver con la combinación de colores. Voy a colocarle este azulito. ¿Sí ven? Sí, sí, profe. Ese ya le puse. O podría colocarle, por ejemplo, este. O podría colocarle un poquito más oscurito. ¿Cierto? Podría también colocarle una imagen así. O podría colocarle este oscurito. O sea, profe, ¿no puede dejar el mismo diseño, pero cambiarle el color? Sí, por ejemplo. Listo, ahí ya podemos ver mejor. 200. Voy a colocar. Listo. Entonces, por ejemplo, yo además de eso, entonces quiero, no sé, quiero revisar, entonces manejo de Canva. Entonces tenemos que Canva es una herramienta que nos permite realizar diferentes diseños a partir de imágenes. ¿Listo? ¿De Canva se puede hacer desde el celular? Sí, también se puede hacer desde el celular. Inclusive, a veces, es mucho más cómodo hacerlo desde el celular. ¿Listo? Mariana, ponme cuidado, por favor. Yo sé que, yo sé que tu hermanito, yo sé que estás con tu hermanito y que lo estás cuidando, seguramente. Pero entonces vamos a poner aquí un poquito de cuidado. Bueno. Javier se fue. Listo, muy bien. Entonces, por ejemplo, aquí en el mapa mental, ¿alguien sabe cómo hacer un mapa mental? ¿Ustedes han visto qué es un mapa mental? Sí, ya. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, sabemos que en un mapa mental, en el centro se coloca el título. Por ejemplo, Canva. Después de eso, entonces, aquí colocaríamos Canva, composición. Listo. Entonces, coloquemos aquí una pregunta. ¿Para qué nos sirve? Listo. Para diseñar presentaciones. Diseñar presentaciones. Entonces, ¿para qué nos sirve? Diseñar presentaciones. Yo colocaría diseñar imágenes para redes sociales. ¿Qué otra cosa podríamos colocar? Miren, por ejemplo, acá el texto me quedó así. Entonces, la misma plataforma me da la posibilidad de correrlo. Diseñar imágenes para redes. ¿Qué más? ¿Para qué podríamos utilizar Canva? Para crear gráficos. ¿Diseñar infografías? Diseñar infografías. Entonces, podríamos generalizarlo como diseñar esquemas o presentaciones o como infografías. O en mapas. Cualquier tipo de mapas mentales. Porque vamos y hacemos... No podemos hacer aquí en esta plataforma un mapa de Colombia. Pero sí podríamos hacer un mapa mental o otros. O un mapa conceptual. Nos sirve para planear, para crear horarios, para hacer otro tipo de cosas. ¿Listo? Listo. ¿Esto lo tenemos que hacer en el cuaderno? Sí. O en... Sí. Vamos haciéndolo en el cuaderno. ¿Listo? Listo. Ya respondimos la pregunta para qué nos sirve. Ahora, podríamos hacer otra pregunta. ¿Qué otra pregunta se les ocurre para incluir en nuestro mapa mental? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? Entonces, se utiliza... A partir de plantillas que pueden ser modificadas... O... Hojas en blanco. En blanco. Como en PowerPoint. Y entonces, lo mismo. Si ven que aquí, por ejemplo, el texto me quedó corrido y el cuadradito también está muy chiquito. Entonces, lo puedo modificar. También podría cambiarle de color. También podría cambiar de letra. Aquí. Así como en Word. Así como en PowerPoint. Aquí podemos encontrar cómo cambiar letra. O cómo colocarla en negrita. O cómo colocarla en... Cursiva. Acá la podemos devolver. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otra pregunta podemos colocar? Vamos a ver. Daniel, ¿qué otra pregunta podemos colocar? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuál podría ser la otra? ¿Cuál podría ser la otra? ¿Puedo decir una por ahí? Dale. ¿Cuáles son las partes? Algo así como... ¿Cuáles son sus partes? ¿Alguien por ahí está viendo Canva? ¿Nos podría indicar cuáles son sus partes? ¿Cuáles son sus partes? podríamos dividirlas en dos, fuera de la imagen y en la imagen. En la imagen tenemos, por ejemplo, plantillas, archivos, fotos, elementos, Nicole Jiménez, esto lo debes escribir en tu cuaderno, texto, videos, entre otros. ¿Listo? Entonces, tiene dos partes, una parte propia de la plantilla y una parte propia de la plataforma. En este caso a mí no me está dejando cambiar el nombre. Entonces, podríamos cambiar, listo, podríamos moverlo de acá. Entonces, tiene dos partes, una interna, una que corresponde a los cambios de la plantilla y la otra a la plataforma. Listo, muy bien. Manuel, ¿qué otra pregunta podríamos colocar para terminar nuestro mapa mental? El título. Podría ser, o podríamos colocar como, esto también a veces ocurre, pero si esto ocurre no se preocupen, es porque tenemos dos textos al mismo tiempo. Entonces, lo que podemos hacer es borrar, por ejemplo, borrar aquí, así como cuando borramos en PowerPoint, y agregar otro texto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para agregar texto en el celular, a veces es más fácil agregarlo, y acá también vemos una T. En el celular nos aparece directo, directo texto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, agregar un subtítulo. Y colocamos, entonces, ¿cómo descargarlo? Cambiamos de color aquí, en color de texto. En nuestro celular también lo podemos hacer. Bajarle la letra, por ejemplo, colocarlo en 14, bajar el cuadradito, y por ejemplo aquí, me quedó corrida la flecha, entonces correrla, y colocar aquí en este lado. Entonces, en la parte, en la parte superior, acuérdense que superior es arriba de la pantalla, inferior abajo de la pantalla. Es la página sin querer. Ah, es que se viene, es que se viene. En la parte superior de la pantalla, puedo descargarlo en PDF, o en JPG. ¿Listo? Entonces, voy a descargarlo, y se lo envío a su profe Andy, para que ustedes lo terminen. Chicos, esta fue nuestra clase por hoy. ¿Alguna pregunta? No. ¿No, señora? No, señora, profe. ¿Seguro? Yo la descargué por ¿Se puede? Me dejaron. Yo la descargué. Sí, profe, yo también la descargué, profe. No fue ese cuándo, no es cierto. Escribí Canva Don Gloat, y ahí me aparecieron un poco de página, y escogí una y pan, y la descargué. Listo. Entonces, por ejemplo, cuando le damos descargar, aquí ya aparece. Yo se las envío, chicos. La tarea va a hacer que ustedes transcriban, es decir, copien esta imagen en su cuaderno. Juiciosos. No sean... Bueno, señora, no se van a aprobar Campa Pro por 30 días. Chao, profe. ¿Cómo ustedes quieran? Juiciosos. Chao, profe. Muchas gracias por la clase. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao. Chao. Chao, profe. Descanse. Sí, profe, gracias. Bueno, pues sí, sí. Chao.